Muchas necesidades, las realidades son disímiles en Río Gallegos por una cuestión lógica, pero de fondo estamos observando que en todos los sectores de Río Gallegos hay problemáticas. En algunos sectores las problemáticas son más urgentes que en otras, pero en todos lados estamos viendo que hay lamentablemente una necesidad por parte de la población que no está siendo cubierta por parte de los representantes, no solamente del Ejecutivo Municipal, sino también del Provincial. Porque la intervención directa del gobierno, repito, municipal y provincial, no está llegando en tiempo y forma a los sectores de Río Gallegos más vulnerables, pero tampoco a otros sectores, como el deportivo, como el sociocultural, el tema de seguridad, educación, económico, la realidad es lamentablemente preocupante. Hay un sector que te llamó más la atención que el otro, o que hizo énfasis más en una cuestión que esté pasando que el otro. Seguramente lo más urgente y lo más triste de observar es la realidad que se están viviendo en los barrios periféricos de Río Gallegos, son los barrios más vulnerables. familias que no tienen calefacción, familias que se están abrigando con aceite quemado para poder sentir una tibieza dentro del hogar, quemando tablas, quemando ropa vieja, tomar conocimiento de que hay heridos en el vaciadero municipal cuando hay familias que van a buscar alimento vencido, que dejan los camiones de decomiso. Criaturas, criaturas descalzas, sin abrigo, familias que están subsistiendo este invierno, mientras que paradójicamente se hacen fiestas de frío en el centro de Río Gallegos. La fiesta está en el centro y el frío está en los barrios. La verdad que son muchos temas, muchos temas para encarar y creo que no es tan difícil de encontrarle solución a estos temas. Obviamente no hay soluciones mágicas, lo hablamos con los vecinos, de cuál es nuestra propuesta de gobierno, sobre qué plataforma política electoral nosotros presentamos nuestro plan de gobierno y decimos que no van a haber soluciones mágicas ante un eventual apoyo popular para estar en la gobernación de la provincia de Santa Cruz o en la Cámara Legislativa en mi caso, pero sí decimos que nos van a ver trabajar, de que van a ver gente que tracciona, gente que quiera hacer cosas por los demás porque a nosotros nos duele en el corazón ver la realidad que están viviendo vecinos y hermanos de los barrios periféricos y también de la problemática que está viviendo y sintiendo el sector empresarial de personas que se están quedando sin trabajo justamente por esta cuestión macroeconómica, que no recibe tampoco ayuda o auxilio por parte del gobierno provincial específicamente hablo del sector comercial y PYME de Río Gallegos que lo único que recibe del gobierno son impuestos en forma permanente cada vez que pareciera que se necesita dinero, recurre al sector empresarial pero para ejecutarle nuevos impuestos a un sector que está sufriendo la baja en los volúmenes de venta, costos fijos que ya están igualitarios a provincia de Buenos Aires o a la misma capital federal, costos fijos que tenés que sumar el transporte terrestre del flete, de los insumos que después van a la venta, entonces esos precios hay que recargarlos a los productos, por consiguiente el ciudadano que ya tiene golpeada su economía deja de comprar. Entonces es un circuito lamentablemente negativo para el sector económico y comercial de nuestra ciudad. Daniel, perdóname que vuelva al tema del que señalaste, de la situación de los barrios periféricos y que todo esto sucede en un contexto donde hay una clase política que como que ha perdido el eje de las prioridades, mientras esta gente no tiene como calefaccionarse, como alimentarse, como atender a su familia, como llevar salud, están organizando grandes eventos, gastando millones de pesos y esto es como que se ha perdido realmente el eje de cuáles son las prioridades, ¿qué es lo importante, qué es lo que se tiene que atender de manera inmediata? Yo entiendo que esto proviene justamente de perder el contacto con la realidad. En el caso del diputado por el pueblo, que es el rol que hoy a mí me toca asumir como candidato, yo soy un vecino candidato, no tengo ningún rol asignado aún, pero el caso del diputado por el pueblo no tiene contacto con la realidad de Río Gallegos, no mantiene reuniones con vecinos, no recorre los barrios vulnerables, no veo que hayan habido reuniones con el sector comercial, no veo que hayan habido reuniones con los profesionales, con los clubes de barrio que llegan a nosotros planteándonos en distintos barrios las mismas realidades. Habría que empezar a trabajar en la profesionalización del deporte, se tendría que volver a dictar en Río Gallegos la carrera del director técnico que ya no se está haciendo, si se está haciendo por ejemplo en Calafate y acá ya no, profesionalizar el deporte, acompañar a los clubes desde la provincia, desde el municipio, pagando los honorarios de profesionales del sector privado para que puedan ayudar y asesorar a los clubes en la obtención de la personería jurídica. Se pueden utilizar las herramientas con las que dispone el gobierno para ayudar a distintos sectores de la sociedad. Ayudar al deporte es ayudar al funcionamiento de la sociedad misma. Sacamos a los jóvenes y a los niños de la inactividad, los sacamos de la vida sedentaria, los metemos en un mundo sano que les va a permitir crecer sanos física e intelectualmente. Si formamos una persona sana, física, no va a tener que recurrir al sistema de salud, entonces descomprimimos el sistema de salud. Formamos una persona sana intelectualmente, preparamos para el futuro un futuro profesional. Entonces no se gasta en el deporte, se invierte en el deporte y se invierte para el futuro de la sociedad. Con respecto a lo que señalabas del sector comercial, ¿es suficiente con la política que aplica el municipio, específicamente el área de la Secretaría de la Producción y Comercio, de darle el espacio, que seguramente lo merecen, ¿no? El espacio a los puesteros, a los manoleros, a los pequeños productores. ¿Y qué pasa con el otro sector comercial que paga impuestos, que paga alquileres, que da fuentes de trabajo? Pareciera ser que no sé si está bien atendido. Sí, indudablemente se han brindado algunas herramientas, pero hacen falta más. Hay que apostar y mucho al sector privado, porque si el sector privado progresa, si al sector privado le va bien, ¿qué va a generar o qué va a necesitar? Tomar empleados, va a generar trabajo. Cuando se genera trabajo, se genera circulante de dinero dentro de la sociedad, porque un empleado que cobra su sueldo, ¿dónde lo gasta? En la localidad donde vive, lo va a gastar en la panadería, en un mercado de barrio, comprándole ropa a sus hijos, va a poner a trabajar otro comercio de venta de calzado o de ropa. En fin, es un circuito virtuoso la economía. Y hay que apostar desde el gobierno a ayudar al sector comercial y al PYME que tenemos en Río Gallego, porque, repito, son generadores de trabajo. ¿Qué estamos viendo hoy? De que al contrario, el gobierno asfixia al sector comercial y PYME con nuevos impuestos, en lugar de alivianar la carga fiscal, en lugar de brindar herramientas crediticias, utilizando el Banco Santa Cruz, que lo único que tiene de santacruceños es el nombre, porque administra y trabaja con la plata de todos los sueldos de los trabajadores de la administración pública, y no vemos que hayan créditos blandos, realmente efectivos, pragmáticos, que lleguen al sector comercial y empresarial. No lo hay. Los empresarios muchas veces dicen, bueno, que no nos den a nosotros el crédito, porque tardan seis meses en dártelo y cuando te lo dan ya no vale lo mismo que lo que vos necesitabas. Que lo hagan más rápido, que le den créditos al vecino, para que el vecino tenga dinero en el bolsillo y salga y gaste. Tampoco se ve eso, no se piensa en lo práctico, en lo real. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Lo que estamos viendo. Los comercios cierran y después ya no va a haber quién paga impuestos y por consiguiente el gobierno tampoco va a tener de quién recaudar.